Ok, bienvenidos a otro nuevo video y bueno, vamos a pasarnos a lo que dije en el video anterior que era, vamos a pasarnos D.Va que no se que es, vamos a irnos con el mismo tipo que usé para Kung Fu y vamos que tal no se que puede ser, oye, es que no se me viene nada a la mente, de hecho tengo acá me he puesto un coso de estos tengo 10 busca tesoros, o sea, tengo bien poquito ya pero bueno, antes tenía como 15 creo, pero me lo gaste, no se en que creo que espero que me lo haya estado en conseguir unidades, la verdad no me acuerdo ok, sale un gorila que creo que con Kankan es más que suficiente, son dos gorilas con un metashill creo que es más que suficiente, ¿verdad que sí Kankan? sí a ver, son focas, gorilas, que puede ser, y son bastante débiles, porque no me fumó el metashill que le puse, voy a mejorar al máximo porque ahí Kankan los va a fumar de un golpe, me van a hacer retroceder, que eso me interesa, y la volverá a fumar de un golpe, no, no la van a hacer retroceder, va a golpear y la va a golpear en hacer retroceder nice, mejoramos al máximo ya y bueno, esperemos que no la maten, está aquí vale, va a pegar, y no sé que puede salir, eh, una curiosidad que puede salir, voy a tirar a Sicilán ya, porque Sicilán en el coq no sé que puede salir, es que con D.Va no se me viene nada a la mente, oye D.Va, ¿qué gato puede ser D.Va? ahhh, es la secretaria esta, no, la nueva que conseguí ahhh, vale son muy débiles, eh pero bueno, para la otra ya sé que salen por lo menos, entonces ya sé que pondrán más o menos ok, son varias, entonces si van a ser, va a ser un poco complicada en la segunda forma, entonces en el segundo nivel ok, tenemos un rayo ahí, ves, no, no se quiera el rayo, pero no importa, no vamos a quiera el rayo todavía vamos a esperar a, uy que buen golpe me dio, eh vale a ver, nice ah, eso es lo que no quería, que le pegaran a Veximo, su ataque no lo entiendo muy bien, o sea, su animación no puedo por así decirlo comprenderla, porque no, mira que suelto el teléfono, pero no sé que tan grande su su ataque, o sea, su rango, pues, ahí se mueve el teléfono ok, me mataron a Veximo ya, no importa, vamos a pasarnos pero están saliendo muchos ángeles, entonces si me está dando miedo en su segunda, en segundo nivel, eh pero por lo menos ya sé que es lo que sale, que yo creo que puedo irnos con el mismo equipo perfectamente solo que esta vez me voy a poner a Kalman, en vez de... en vez de este wey de la pérdida, creo yo y Ramencat, creo que no hará falta vas a ver, ¿no? ok, hicimos la verdadera forma, y nos lo vamos a pasar a la vista también, eso es una forma que voy a quitarme acá, voy a ponerme aquí, y voy a ir por Kalman, Kalman está aquí y... voy a quitarme a este wey, y voy a ponerme a Ramencat más que nada, por cualquier cosa, quién sabe, voy a dejarme a Kalman, porque Kalman se me servía por un sitio, salieron ángeles, bueno, vamos a irnos así mismo, 777 y como Vegeta, ya... ok, ya tiene... vale, no, va a estar fácil, tiene muy poca vida la base, creí que iba a aumentar más la vida, pero no, no empezó igual que la otra, eso no me gusta mucho, porque capaz también pueden cambiar a los enemigos, y no quiero que me los cambie, ok, salió más rápido, que haya salido más rápido, no sé si me viene bien o no, ok, salieron dos ya, voy a tirar a Shishiran primero y después voy a tirar a Pazalan, salió un Tenguino ahí, voy a tirar otra Kankan, para que funa más rápido, me dé más dinero y así poder pasar más rápido esto, ok, va a ir tirando un metasiltro yo, porque ya se viene acercando a ese Tenguino y ese Tenguino puede ser fatal, vamos a tirar a Pazalan ya, ok, dependiendo de qué tan fuerte ese Tenguino puede hacer muy mal, pero creo que no es tan fuerte, porque ya lo hice retroceder muy fácil, ok, salió un Bumbum negro, menos mal que me traje a Kalman, el problema es que no lo traje en su segunda forma, pero bueno, voy a tirar la Gaya, ok, y su oleada, nice, muy bien, Pizzacat, voy a tirar un Raya ahí, ok, nice, hicimos retroceder a Bumbum, volvemos a hacerlo retroceder, y ya no, porque Gaya ya no pegó, pero bueno, no importa, a ver si no, ok, salió un Bumbum rojo, eso no me gusta, ok, vamos a tirar a Kalman ya, yo creo que sí puedo, yo creo que sí puedo, solo que tuviera que poner el Bumbum rojo ya, porque si no, no voy a poder, me va a hacer retroceder a Gaya antes de poder golpearlo, vale, no, me ha matado, maldito, espero que se muera ya el Bumbum rojo, no se ha muerto, es un desgraciado, porque no se muere, vale, ya se murió, voy a tirar a Vegimo, vale, lo funamos, nice, 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 ya me mataron a Vegimo, increíble, me mataron a Gaya ya, pero no importa ya, porque ya matamos a lo que tenemos que matar, va a tirar un Raya ahí, ok, ahí pego Kalman, y a ver que más sale, porque no creo que saldrá algo más, nice, la matamos ya, no sé que pueda salir más, pero por cualquier cosa, si hubiera tenido la mitad, sí, por cualquier cosa, más que nada, porque no creo que saldrá algo más ahora, a decir verdad estuvo muy sencillo, si solo fue eso, pero espero que no, después me voy a tardar mucho en poner, vale, no, ni tanto, ni tanto, ni tanto, ok, ahí ponemos en la cajita, nice, yo creo que va a ser al máximo ya, porque no creo que saldrá más, ok, ya sería solo que una la base, entonces, a ver, estuvo muy sencillo, me decepcionó un poco, la verdad, pero algo más difícil, pero bueno, si me hicieron, si me hizo estudiar, fue eso, el botón, especialmente el negro, porque bueno, se quería morir, ok, nos lo pasamos, nice, ahora, cuánto video tengo, 6 minutos, tomamos por segundo, entonces, vamos por venganza, que no sé que pueda hacer, vamos a irnos por el mismo equipo, veamos que pueda hacer, no sé, otro gato nuevo que me hayan dado recientemente, la verdad, yo no me acuerdo de ningún gato nuevo que me hayan dado recientemente, creo que me sorprendió más, la, la, de, de esta, de la diva esa, creo que me sorprendió más su primera, su primera fase, porque fue como más difícil, siento, porque salía mucho spam de ángeles, ok, rojo, rojo, que puede ser tan rojo, no me huele nada a rojo, es una decepción, can-can, o sea, la serbiente es una decepción, también, o sea, no puede, no puede matar un poco de matar shield, y las can-can, es, es, lo bueno y lo malo de can-can es ese, es el tiempo de recuperación, para volver a golpear, no me gusta para nada, pero bueno, ni modo, eh, no sé que puede salir, voy a ir tirando a, 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 a matar esos dos, esos dos gorilas, esos dos cerditos, van a dar mucho dinero, aunque no sé qué tanto, Pero sí me va a dar mucho de miedo, creo Me va a tirar para tirar a Gaia Y a Calma, creo Bueno, espero Ni siquiera me dio para Gaia, o sea, puro huevo Me dio para Gaia Qué decepción, me dio mucha decepción esos dos Positos, cuánto, ok, tengo muy alto El volumen, what the fuck Eh ¿Qué es eso? Creo que ni siquiera Tengo ese gato, ¿verdad? Tengo bien alto el volumen, no me había dado cuenta Oye Ya está abriendo, no Ojalá se haya escuchado bien el video anterior Porque si no me va a dar algo Ok, tiramos a Calma, nice Ese oso hormiguero y el vato ese No sé qué tan buenos son porque no me han pegado Creo Ok, salió otro, entonces no deben ser muy fuertes Cuando salen dos Tampoco es que no serán muy fuertes y que los puede funar Muy rápido, pero cuando salen varios Cuando solo sale uno, sabes que está roto El vato, pero bueno Bien, voy a subir un poco el volumen No, de hecho tengo que bajar Es que no sé, me da cosa porque yo escucho bien Pero bien bajo el volumen Pero bueno, no importa Vamos a tirar, no tengo rayos Bueno, ya nos pasamos No sé exactamente qué gato fue ese, la verdad Ah, que ni siquiera Ah, bueno Ah, bueno Se me olvidó ponerme en busca tesoros Increíble Ok, vamos a pasarnos de una forma Que nos giramos con el mismo equipo creo yo Porque salió un rojo Entonces se va a bajar con el mismo equipo Ok, salió más rápido Interesante Yo creo que tiran solo asesinan Si no salen gomas Ok, sale otro koala ¿Por qué salen koala? Ah, ok, su ataque de raga a distancia O su ataque es de larga distancia O yo no entendí que acaba de pasar ahí Siento que no le está pegando a nada Va a tirar a vejimo Para que le pegue al koala Lo hace retroceder pero no importa El vejimo lo puede matar Bueno, no lo puede matar Pero sí lo puede hacer retroceder Así ya solo Ah, que le estaba pegando al jefe Ah, bueno Ahí por fin, ahí sí por fin vi que le pegó Ok, estaba pegándole al jefe De vejimo Increíble Yo creo que lo que voy a tener que hacer Será a esperar que llegue a mi base Capaz Va a tirar a pasarán primero Porque ese wey es más barato Y para cuando ya esté cargado Shishidan ya ese wey estará pegando Así que, ok Eso es un problema Pero vale, no me están No pueden avanzar No sé por qué Por mí mejor, ¿no? Pero no sé por qué no pueden avanzar O sea, ya son tres enemigos ahí, ¿sabes? Ya deben de estar avanzando Pero bueno Por mí mejor que no puedan avanzar No son muy fuertes Porque si es que si no pueden avanzarme Ese pequeño tramo así O sea, no pueden avanzar Pues mi meta shield Es que no son muy fuertes O yo estoy bien roto, quién sabe Bueno, sí, no Vale, ya me pegó ahí Ya me mataron a pasarán Pero no importa Vamos a tirar a Shishidan Y de hecho creo que vamos a matar a esta Incluso a Al koala Antes de tirar a pasarán A Shishidan Es que son un hombre bien raro Y son nombres raros que le ponen A ver, que espero que Kankan pueda funar No, no lo funo, de hecho Estoy a punto de volver a tirar a Behjim Pero bueno Mejor voy a tirar a Shishidan Voy a dejar que avance un poco Cuando le voy a tirar a Metashi Creo que ya van a avanzar No, todavía no De hecho ni van a avanzar Porque estos tontos se tardan mucho En matar a alguien Ok, voy a tirar a Behjim Como creo yo otra vez Y ya Y ya después veré que hago Ok No le pegó creo a Shishidan A nadie Pero no importa A ver si No te creo que Kankan Se pone a hacer su animación de espera En serio Vale Ok Llegamos a Behjim Matamos a ese Vamos a tirar a Gaia ya Primera vez que lo miro a golpear Bueno, segunda vez Me va a volver a golpear Sí No tiene mucho daño Porque no me mata a Behjim Y tiene un rango ciego Bueno, un punto ciego Ok Va a ser de más Supongo Sí Ok Ese es un problema Ese perro Ese perro si tiene mucha más vida Y más difícil que Koala Lo bueno es que ese perro No tiene 100% oleada Pero a veces si puede ser un cabrón Y dar todos los ataques con oleada El problema es que sí tengo que funar O al perro O al Koala rápido Si no lo funo rápido Va a ser un delirio después Para matarlo Más que nada Porque ese es el jefe Del piso Bueno, del nivel A ver Si funo en la base Antes de matarlos Por mí también va muy bien El problema es que Tener dos oleadas Va a ser muy difícil Matarlo después Si no mato a uno Calla Mátala Calla Vale, nada Ah, de hecho Matamos al perro Increíble Y yo creí que iba a matar Iba a matar primero al Koala Ok Me hice retroceder No sé cómo Pero bueno Creo que voy a funar la base Antes de poder matarlo a él Creo Porque no No está haciendo mucho Ay, de hecho Ahí me pegó Por andar hablando Ah, que ya salieron dos Ah, con razón Con razón me hizo retroceder ahí Me va a volver a hacer retroceder Efectivamente Pero bueno No importa Nos lo pasamos No importa Porque igualmente Nos lo vamos a pasar Nice Nos lo pasamos Tenta friscas En la forma final De gata vengativa Que no sé qué gato es ese Creo que ni siquiera lo tengo Pero bueno Vamos a buscarlo De hecho Vamos a irnos hasta el final Gata vengativa A ver Gato de banda Gato babosa Gato huevo Gato asesino Este gato lo quiero mejorar Lo quiero mutar Esponjita y quieta Gato oficinista Este gato también lo tengo que mutar Eh Si, no tengo ese gato, ¿verdad? No lo tengo Díganme qué gato es ese Porque no lo tengo Ah, esta sí Esta sí la puedo mutar Y esta también Pero No sé qué gato Este es el que me dicen ahí No sé Estarán súper raro capaz Vámonos a súper raro Aquí no debería haber nada En teoría De hecho Vamos a mutar Vamos a mejorar aquí Y lo vamos a subir Y lo vamos a subir al 1.40 Y el siguiente gato Que vamos a hacerlo ya Será Gatos pernacas Y si No tengo ese gato Díganme qué gato es ese Por favor Para mutarlo O tal vez Ni siquiera lo tengo Así que nada Espero que les haya gustado el video Y Nice Dejen su like Please Y bye